En un ratito estamos por allí, ahora volvemos al living para seguir conversando con nuestros invitados. Ya estamos conectados con el psicólogo y sexólogo Mauricio Estrugo para hablar de un tema que da para debate, ¿no? Sí, claro. El amor de mi vida. ¿Por qué el amor de mi vida? La vida es larga, podemos tener varias parejas, ya sean novios o maridos, pero con uno de esos quizás tuvimos más feeling. Claro. Nos marcó de alguna manera. Mauricio, ¿cómo estás? Buen día, un gusto saludarte. Hola, Mauricio. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Atentos al tema que querés traer hoy, que nos parece muy interesante. Gracias, muchas gracias. Sí, a ver, es un tema interesante porque en muchos casos la gente suele preguntarse, ¿no? Sobre el amor y, digamos, si bien es algo que en las películas, en las novelas está ponderado como algo muy noble, muchas veces puede ser un sentimiento, un sentimiento que nos deje atrapados, que haga que uno se pregunte justamente sobre el amor de la vida, ¿no? Porque, bueno, todos tuvimos parejas que pueden ser referencias para nosotros, pueden ser personas que nos marcaron significativamente en nuestra existencia, ¿sí? Pero la verdad es que lo que tenemos que pensar todo el tiempo es que puede haber muchos amores en la vida y que, por supuesto, pueden haber algunos que hayan sido más espectaculares, ¿sí? Pero cada una de las experiencias que nos ha tocado transitar, yo siempre digo que cada pareja es, de alguna manera, un maestro que viene a enseñarnos algo que nosotros tenemos que aprender, ¿sí? Para nutrirnos. El tiempo que dure esa relación. Y, por supuesto, cuando se termina el vínculo, uno queda atrapado por la bronca, por el enojo, por la tristeza. Pero tiempo después puede recoger, ¿sí? Esta experiencia y entender, incluso que hasta le sirvió para quizás no hacer nunca más una determinada cosa. Pero todos vienen a ser maestros. Y ese amor de la vida que uno dice, ¿no? Como el gran tema de una banda que yo admiro y, digamos, que soy un fan... De Queen. Claro. Demacia. Ah, de Queen, eso. Estaba esperando que lo digan, ¿sí? Porque, bueno, es una canción de esas que entran y erizan la piel cuando uno la escucha, ¿no? Y justamente, a ver, puede ser, como dice el posteo que están mostrando en este momento, y les agradezco mucho, que haya un único amor, ¿sí? No es que esto que estoy diciendo significa que esté mal, que haya un único amor. Lo importante es que, digamos, sea una decisión consciente, ¿sí? O sea, puede ser una persona que sea nuestro compañero, nuestra compañera para toda la vida, ¿sí? Pero también puede pasar que tengamos un amor que haya sido muy significativo, depende de la etapa en la que lo tuvimos. Porque no es lo mismo un amor de la adolescencia, por ejemplo, donde uno se enamora de una manera mucho más explosiva. Un amor de una persona que a lo mejor se divorció, tuvo sus hijos y rearma una pareja. Donde ese enamoramiento es un poco menos explosivo, pero no significa que en ese momento de la vida uno pueda celebrar el haberse encontrado con el amor y tener una relación que, producto de todas las experiencias que tuvimos, termine siendo una relación hermosa, súper amorosa, súper linda y elegida. Por supuesto. Yo creo que debe ocurrir igual, cuando se da una ruptura amorosa, el hecho de decir, bueno, si tuviste una relación bonita, ¿no? De decir, guau, esta persona dejó como la vara muy alta en mi vida. Voy a encontrar a alguien así que me quiera de esa manera o con quien me complemente de esa manera. Porque capaz alguno cae en la frustración de decir, bueno, no, nunca más voy a encontrar un hombre como él, ¿no? Y cierra muchísimas puertas de esa manera. Yo te voy a contestar a eso y te voy a sorprender con mi respuesta. No, no vas a encontrar nunca más una persona así. ¿Pero por qué? Porque cada persona es única. Porque esa persona, ese amor en tu vida, o sea, fue esa persona con esas características y en ese momento particular de la vida vas a encontrar otro amor de tu vida. ¿Se entiende? Digamos, es como, o sea, va a dejar la vara muy alta, perfecto. Pero esa historia sucedió no solo por la idealización de esa persona, sino también porque vos estabas así y pudiste generarlo. Entonces, cuando una relación se termina, lo interesante es que uno vuelva a lo que puso ahí poder de a poquito recuperarlo y a entender que puede aparecer otro amor de mi vida, que si yo estoy buscando que sea igual, no estoy dándome cuenta que por ahí lo que yo necesito es otra persona. Porque si no, me hubiera quedado ahí. Si no, eso hubiera seguido y hubiera estado bien. Por supuesto. Mauricio, uno puede seguir amando después de vivir el gran amor de tu vida en determinado momento. Podés seguir queriendo a esa persona. Muta el tipo, la intensidad de ese amor cuando obviamente el vínculo ha sido bueno y quizás después encontrás otra pareja o la vida continúa. Pero verdaderamente podés seguir queriéndolo, podés amar todavía. Totalmente. Y justamente, digamos, puedo responder a esto al revés, ¿no? Yo me pregunto muchas veces cómo parejas que se han amado tanto terminan odiándose, terminan como hasta desconociéndose y generando batallas, por ejemplo, cuando tienen hijos, sin siquiera acordarse de ese amor. Pero el amor y el odio en algún punto, digamos, son la otra cara de la misma moneda. Entonces, hay que entenderlo también como un sentimiento de intensidad donde uno no puede manejar ese amor y por lo tanto, digamos, para poder evitar ese dolor, se conecta con el odio. Entonces, a ver, amar como se amó, quizás lo que no permitiría es que aparezca una nueva pareja. Lo que puede seguir estando es el agradecimiento, el cariño y la solidaridad. Porque cuando yo soy una persona que terminé un vínculo, si de verdad, digamos, pude resolver la situación, voy a desear lo mejor para la otra persona porque la quiero. No le voy a desear el mal. Voy a tratar incluso, si está dentro de mis posibilidades, de facilitar para que esa persona, sobre todo si también compartimos hijos, pueda darle una vida digna a mis hijos, pueda en algún punto, digamos, vivir como yo quiero que vivan mis hijos. Porque desde el odio, desde la bronca, muchas veces es, no te doy nada, yo por ahí tengo auto y mis hijos tienen que viajar en colectivo, ¿no? O sea, porque yo no quiero facilitar nada. A ver, cuando hubo amor, la idea es que quede cariño, que quede respeto, que puedan compartir espacios desde ese lugar y que puedan desearse lo mejor. Porque justamente, digamos, si vos fuiste una persona importante en mi vida, si vos fuiste un amor de mi vida, entonces por más que me duela, yo te sigo estimando porque estoy agradecido de todo lo que fuiste para mí. Por supuesto, y a veces las decisiones más difíciles se toman desde el amor, ¿no? Decir, bueno, te dejo ir, pero porque realmente te amo y porque no quiero que nos lastimemos, ¿no? Uno toma decisiones por amor. Porque no te puedo dar lo que vos querés. Totalmente. Esa es la manera más saludable. Cuando la decisión se toma por amor, no siempre sucede, ¿no? Pero es poder decir, mirá, a ver, realmente no estamos pudiendo coincidir, queremos cosas distintas y desde el amor yo de verdad quiero que vos puedas cumplir con tu deseo. Por ejemplo, se me viene a la mente el ejemplo de mujeres que quizás quieren ser madres y hombres que a lo mejor, digamos, no quieren, ¿no? Claro, no coinciden en ese proyecto. Exacto. Exactamente. Entonces, digo, no hacerlo, por supuesto, 10 años después y salir, ¿no? No, no, yo no quería ser padre. Estaría bueno saberlo desde el principio. Claro. No, sin duda. Si nuestras vidas son incompatibles en los deseos que tenemos, realmente tenemos que poder ser honestos con el otro y, en todo caso, dar a elegir. Pero la manera más saludable de terminar un vínculo es desde el amor y entender que justamente el amor de mi vida puede ser muchos amores de mi vida o puede ser un único amor, pero siempre y cuando sea desde un lugar de, digamos, de quedarse en ese vínculo, porque es un vínculo que sigue creciendo, no de quedarse en la mente con, este fue el amor de mi vida y nunca más va a venir nadie a mi vida a ocupar ese espacio. Según como nos queremos, la vida es muy larga o muy corta y se nos va el tiempo y perdemos tiempo de calidad. Se nos pasan los años estando al lado de una persona que quizás... Es que inevitablemente vamos a terminar comparando todo con eso y todo el tiempo vamos a frustrarnos porque si nosotros nos comparamos con ese único amor de la vida, somos tramposos porque no hacemos el ejercicio de ver que por algo se terminó, que, digamos, si no hubiera seguido y que la persona que está a nuestro lado no es igual a esa persona, pero nos puede dar otras cosas que también nos enriquecen. Seguro. Por supuesto. Mauricio, me quedó una pregunta cortita. ¿Qué diferencia hay cuando hablamos de amor de la vida, el amor de tu vida vinculado a la pareja? Ahora, ¿por qué siempre se termina o estamos acostumbrados a que se termine y no el amor con los padres, con los hermanos, con los amigos? Que generalmente esos vínculos, en líneas generales, duran para toda la vida o en ningún momento se supone que se puede llegar a cortar. Más allá de la obviedad del sexo, ¿dónde radica la diferencia de ese amor que generalmente termina con las parejas? Bueno, justamente en que, digamos, la pareja es algo que se elige y, por ejemplo, con los hijos el amor es incondicional, ¿sí? O sea, el amor con un hijo, incluso cuando las parejas se separan, es para siempre. O sea, ese vínculo que, o sea, cuando decidieron traer un hijo a la vida, esos papás van a tener que estar siempre en contacto por este hijo. Y esto es algo que está bueno que la gente que está mirando tenga en cuenta, ¿sí? Hay una responsabilidad al traer un hijo al mundo y, en todo caso, hay que trabajar para, digamos, si nos separamos, que nuestro hijo no esté en el medio de esta situación. Pero el vínculo de pareja es un vínculo que, digamos, puede durar toda la vida o se puede terminar, ¿sí? Y podemos tener cariño, pero es un vínculo elegido, ¿sí? Con condiciones. Cuando las condiciones no se cumplen, se termina. Pero esto sucede en realidad en todos los vínculos, salvo con los hijos. Es decir, a ver, si yo un amigo me decepciona, se pelea conmigo o algo pasa, ese vínculo deja de ser un vínculo saludable. Entonces, lo más normal es que yo, a lo mejor, intente arreglarlo, pero si no se puede arreglar, lo termine. Pero el amor de un papá y un hijo, eso es para siempre. Mauricio, la verdad que ha sido sumamente interesante esta charla. Es un tema que da para seguir charlando con un cafecito de por medio. Pero bueno, los tiempos de la TV son así, así que ya nos tenemos que ir despidiendo. Agradecerte este espacio y además, bueno, la invitación a nuestros televidentes a seguirlo en sus redes sociales. Mauricio Strugo, así lo encuentran en su Instagram, donde deja posteos, publicaciones muy interesantes de diversos temas. Gracias Mauricio, un beso grande y hasta la próxima. No, esperen, esperen, terminamos, no me voy nada si no cantamos los My Life. Ay, pero por favor, súbale a la música Darío, nuestro solidista, seguro lo tenemos ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí va. ¡Qué temor! ¡Qué genial Mauricio! Se van a ir todos los televidentes, así que terminemos acá. Cuando quieran nos hacemos un grupo musical. Un cara a vos, los tres. Contamos con ustedes ahí en la voz principal. Chao, chao. Gracias Mauricio, chao. Qué piola, qué bonita. Qué personaje, me encanta. Lo querés.